¿Qué tal a todos? Ya mismo es aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar un poco de topazos, filazos. Esa es la típica, con todas las buenas intenciones, mejores intenciones, pero cuando tu compañero de partido dice que te has levantado la cabeza y la has topado. En mi experiencia, más que levantar la cabeza, es más levantar los brazos. Los brazos no acaban de estirarse del todo, los brazos se acaban encogiendo un poquito. Eso hace que tanto las manos como la cabeza del palo empiecen a alejarse del suelo, empiecen a subir. El radio del swing se hace un poquito más corto y el juego no acaba de llegar al suelo. Entonces, en consecuencia de eso, ¿qué pasa? Pues el jugador acaba topando la bola, la cabeza del palo, la parte inferior de la cabeza del palo entra en contacto con demasiado cerca del ecuador de la bola, no llega al suelo. Entonces, si tocas aquí en este canto inferior de la cabeza del palo, claro, la bola no se levanta. Entonces, muchas veces, quizás el problema de fondo es el cerebro intuyendo que la cabeza del palo va a tocar el suelo a la derecha de la bola. Entonces, prefiere evitar el suelo y acaba encogiendo los brazos un poquito más. Entonces, los codos se acaban separando, se forman como una especie de rumbo, de diamante aquí entre el rumbo, entre los brazos, en vez de tener más bien la sensación de tener los codos cada vez más juntos y tener los antibrazos más bien paralelos el uno al otro, en vez de separados, ¿vale? Entonces, eso es la típica razón por no levantar la bola, por golpes limpios, filazos, topazos, ¿vale? Más que levantar la cabeza, es más bien levantar, precisamente por no haber levantado la cabeza, los brazos se ven obligados a doblarse para evitar el suelo, ¿vale? Ahora, quizás para otro vídeo, y creo que, bueno, lo he comentado seguramente en otros vídeos, el porqué de tocar atrás, el porqué de doblar los brazos, pero si veis que no estás levantando la bola, yo estaría pensando más en mis brazos que no en mi cabeza y la sensación de aquí, cuando si paras aquí delante del espejo, ve los brazos mucho más estirados de lo que típicamente ve al juego de arameter, que los brazos suelen estar más así que no así. Y lo que digo muchas veces como consejo así rápido al alumno, brazos largos, codos juntos, si quieres llegar al suelo, si quieres levantar la bola con más frecuencia para acercarte un poco más al centro de la cabeza del palo, ¿vale? Ejemplos, ejercicios muy sencillos, a veces hago que el alumno me limpie un poco la moqueta, que busque cualquier hoja, piedrecita, piste de hierba en la moqueta y que intente levantarlo, ¿vale? Si eres capaz de levantar la piedra, la hoja, la brisa de hierba, después resulta mucho más fácil con una bola, ¿vale? Entonces, brazos largos, ¿vale? Codos juntos, ¿vale? Para poder levantar la bola, para poder levantar la bola. Si quiero no llegar al suelo, ¿qué haría? Expresivamente doblaría los brazos, los encogería y así cambio de radio del swing, la cabeza del palo no llega al suelo y así es mucho más fácil que la tope, ¿vale? Entonces, brazos largos, codos juntos para poder levantar la bola con más frecuencia. Muy bien, olvide la cabeza, céntete más en lo que están haciendo los brazos y así llegarás al suelo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí por qué estoy vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.